Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Anel Noreña se niega a hablar con la prensa tras su regreso a la televisión. A pesar de que Anel Noreña se había mostrado muy accesible con todos los reporteros tras el fallecimiento de José José, en esta ocasión, la ex del cantante confesó que por ahora no puede dar declaraciones a ningún medio de comunicación. Durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, la ex modelo se mostró renuente a platicar con los periodistas que la abordaron en el lugar, pero explicó, no puedo ya dar entrevistas, tengo contrato con Televisa y no entrevistas a nadie. Tras dicha declaración y ante la incredulidad de los reporteros y las constantes preguntas de a qué lugar viajaría, Noreña agregó, no mi vida, no puedo, perdónenme por favor. Sin embargo, y al ver que las preguntas no cesaban, Anel le solicitó a la persona que estaba empujando su silla de ruedas que la alejara del lugar y aventando besos se retiró. Cabe mencionar que Anel Noreña sigue manifestando todo el apoyo a sus hijos José Joel y Marisol tras la muerte de su padre. Sin embargo, no todas fueron malas noticias para la expareja del Príncipe de la Canción, pues se informó que la ex modelo ahora colabora en el matutino Hoy. Luego de brindar una entrevista donde recordó los últimos momentos que vivió junto al intérprete de Lo Pasado Pasado, Anel pidió al público del programa Hoy ser considerada como la abuelita de México. Con respecto a su participación en dicho matutino, Anel Noreña expresó Vamos a tener cualquier cantidad de opciones para que todas nos sirvamos todos los días en belleza, en actividades, en baile, en hacer familia. Gracias muchachos. Expresó Anel Noreña luego de que se diera a conocer la gran noticia. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir las noticias más recientes de tus artistas favoritos. ¡Gracias!